Después de toda una vida de ser los enemigos más famosos del mundo Tom y Jerry están a punto de comenzar de nuevo En la gran ciudad Este hotel ha recibido a cuatro presidentes, tres papas, dos reyes y ahora tendremos la boda del siglo ¿Crees estar calificada para este puesto? Brillo bajo presión, como un diamante, por Rihanna Una cosa más Hay un problema con un ratón ¿Hay un qué? Yo lo casaré Ay, guau, qué detallado Podríamos llamar a un exterminador o recurrir a millones de años de evolución depredadora Si una foto del ratón se tuitea en Instabookface o en TikTok, nos iremos a la ruina No, señor, eso no pasará, está frito ese ruedor No dejaré que un gato y un ratón vayan a arruinar este hotel Juega con nosotros Creo que tal vez logre esto ¿En serio? We're blowing up the whole thing Everybody in the bouncy house going bouncy, bouncy now Bouncy now No, 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 no. Gracias por ver el video.